Como tipo de celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, os recomiendo la lectura de Invisible, una novela de Dey Moreno. Emotiva, conmovedora, diferente. Invisible nos narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros. Os animo a que la veáis. No os dejaréis diferentes.